Hola, bienvenidos, yo soy Laila y el día de hoy les quiero hacer un video donde les comparto mis productos favoritos de alta gama, alta, alta, alta gama. La verdad es que hay mil productos en el mercado, ya saben que siempre les digo esto, qué elegir, por qué elegirlo, cuál vale la pena comprar, es una decisión completamente personal, pero yo, porque soy una loca obsesiva del maquillaje y siempre estoy probando productos y a esto me dedico, entonces constantemente estoy leyendo vale la pena o no. Hay muchos que he comprado que francamente me tienen muy decepcionada y que digo, ¿para qué los compré? Estos, para mí, lo que los hace, como tener ese sello de aprobación, es la unicidad y el desempeño. Actúan de una forma muy particular, superior a otros productos, que no he encontrado algo que se le compare y que me gusta mucho cómo se ven en el continuo uso. Por supuesto que esto es completamente subjetivo, estos son mis gustos, lo que yo disfruto, pero bueno, se los comparto por si compartimos gustos, tal vez estas puedan ser recomendaciones que les sirvan. No tengo una cara completa, pero sí tengo una cara completa de maquillaje del súper, que me fascinan. Ahí viene la versión número 2, pero bueno, basta de mis anuncios. Esta es mi versión de alta gama, de maquillaje. Espero que les sirva. Empecemos. Les tengo una prebase, es el Vitamin Enriched Face Base de Bobbi Brown y esta es una crema súper hidratante que deja la piel y la prepara perfectamente para el maquillaje, sobre todo para pieles maduras o un poco más secas. Prepara muy bonito la cara y sientes como una hidratación que dura y dura en el día. Huele como a cítrico. Lo voy impresionando en la cara. Mi esponja está húmeda, por cierto, mi esponja es de Sam's. Hablando de contrastes de belleza. Es muy parecida en forma a la Beauty Blender, pero no, es de Sam's. De base estoy usando la Luminous Silk Foundation de Giorgio Armani. Es esta de aquí. Es una base que tiene muchos años siendo como muy famosa y muy amada por muchas personas y con justa razón. Hay gente que no le gusta, hay gente que la ama. Yo soy de esas personas que la ama. Hay veces que tienes excelente cobertura, pero pagas el precio de verte como muy, muy, muy maquillada con una capa muy gorda de maquillaje o tienes un acabado muy natural y muy traslúcido y muy bonito, pero te hace falta como esa perfección que te puede dar una base y creo que esta le da el clavo a la mitad. Siguiente producto que les quiero platicar es este de Charlotte Tilbury. Tiene el empaque más hermoso del mundo. Oro rosa, padrísimo. Prácticamente es un polvo para sellar. Lo que tiene de maravilloso este polvo y que verdaderamente para mí lo hace único es que es una textura súper, súper, súper delgada. Yo uso el color número 2. Hay uno más claro y uno más oscuro. Y me gusta muchísimo, pero muchísimo, porque deja un acabado como muy, muy perfecto en la piel. Dura bonito en la cara y aparte alisa mucho las imperfecciones y sella sin parecer polvo. No es completamente traslúcido, pero tampoco es un polvo que tiene mucho, mucho pigmento. Es ese sano intermedio que creo que es básico en un maquillaje, que sobre todo cuando estás aplicando muchos productos, quieres que las capas sean muy delgadas, pero que se vayan acomodando bien. Y este se acomoda muy bien. Es un lujo definitivamente, pero si piensan o lo habían visto o creen, híjole, este polvo vale la pena, súper vale la pena. El siguiente producto que les tengo es un polvo de contorno. Es la paleta Dior Backstage de Dior. Se los mencioné también en mis favoritos del 2019, porque creo que es difícil encontrar polvos de contorno. Y si esto es algo que les gusta, les recomiendo ampliamente esta. Hay otro también como de alta gama, muy famoso, que es el polvo de Kevin O'Kwan. Si me preguntan a mí, yo prefiero esta fórmula, la verdad. Yo tengo, y esto es algo que veo que le pasa a muchas personas, como que en la parte de los cachetes se me marca un parche que no queda exactamente liso también en este lado. Y me cuesta mucho trabajo de trabajar, me cuesta mucho trabajo de trabajar. Me gusta que este polvo me permite eso, me permite difuminar muy bien en la cara y sentirme como que cómoda, pero al mismo tiempo me da esa definición y ese pigmento. Voy a pasar a otro producto increíble, que es el iluminador de Bobbi Brown. El color se llama Bronze Glow. Muchas veces el reto de encontrar un iluminador para pieles un poco más morenas es el tono, porque son demasiado bronceados, que se ven prácticamente como un bronzer luminoso, o son demasiado claros que hay una línea blanca muy clara en la cara y no. Me encanta la fórmula, vean, me lo estoy poniendo bastante intenso porque sí quería como que tuvieran acceso. Conclusión, si tienen piel morena, digo, tiene más tonos, evidentemente, y todos son muy bonitos, pero creo que los otros son un poquito más reemplazables. Si tienen piel morena y están buscando un iluminador adecuado, el Bobbi Brown, el Bronze Glow, es espectacular. Para los ojos les tengo esta recomendación de aquí. No es tanto esta paleta como la marca, que es Pat McGrath. Son sombras espectacularmente, ridículamente caras, pero ven qué bonito su empaque es como... Ella es un genio. Pat McGrath a mí me parece un genio creativo. Esta es una paleta bastante básica. Yo me la compré porque sí quería probar la fórmula, pero no quise irme por colores que no fuera a usar, y estos los he usado invariablemente. Vean, por favor, una pasada. Es una apuesta de color. Digo, ya me marqué todo el pliegue del ojo, pero son fórmulas que no cuestan trabajo de construir. Este lo compré en Sephora de Estados Unidos, y no me arrepiento. Las paletas de ojos me cuesta un poco más de recomendarlas, porque creo que hay muchas, 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 y que no son así como tan, tan exageradas, pero esta de aquí, si quieren así como explorar una alta gama de sombras y decir, a ver, a ver a qué se refiere, prueben Pat McGrath. Digo, este no es un tutorial propiamente, entonces lo único que voy a hacer es voy a usar este color de aquí en medio, me lo estoy poniendo en toda la parte del párpado, y encima estoy poniendo este color de aquí, que es como un coral bastante brilloso. Aquí, vean, o sea, no, no, es solo la presión. Voy a agregar un poco del café mate, del único mate que hay en la paleta. En la parte de abajo de los ojos. Voy a iluminarme la parte de abajo de las cejas con esta sombra de aquí, está brillante. Otra vez, pigmento infalible. A mí me cuesta mucho trabajo notar algún tipo de diferencia en una paleta de sombras, siento que casi todas son lo mismo, pero estas de verdad, de verdad son espectaculares. Cómo duran en la piel, cómo se difuminan, ya, parezco, ya. Siempre me tomo el papel de ser la vendedora de la marca de lo que estoy hablando, no para de hablar. Ok, siguiente. Voy a hacer otra cosa que es... Me duele un poco hablarles de este producto, pero lo voy a hacer. Este es el delineador de ojos de Tom Ford y tiene una punta de este lado y otra punta chiquita de este lado. Vale la pena que se los acerquen. Este es un delineador que empecé a leer reseñas espectaculares de él y yo decía, bueno, es la cosa más ridícula que he escuchado en mi vida el delineador de Tom Ford, o sea, nunca lo voy a comprar. Es el segundo que compro. Dura, dura y dura y dura. Este delineador lo compré hace... Un año, un año y meses, estoy segura. Y lo sigo usando y me sigue sirviendo y lo uso casi todos los días. No es para nada algo que le recomendaría a gente que no disfruta los delineadores en pluma porque ese es todo el chiste que tiene. Y les voy a ser muy sincera. Entre el primero que compré y el segundo, no lo extrañé tanto. Francamente, si no lo usas, no pasa nada. Se te olvida y sigues con tu vida. Pero una vez que lo volví a abrir y que lo volví a usar, dije, hijo, ya me acordé lo que es que tu delineador siempre esté listo para usarse negro profundamente fácil, de buena duración. Es ese tipo de lujos innecesarios que cuando vemos el maquillaje te empiezas a como obsesionar mucho y como que dices, no, sí lo necesito. Yo lo guardo así porque ni una ni otra quiero que se seque. Generalmente las cosas de pluma y las guardo en donde está para que salga todo el pigmento y estén listos. Entonces, este lo guardo acostado por los dos boletitas. Ahí se escucha espectacular. Shiseido. El otro día mi mamá me dijo que decía Shiseido. Yo lo voy a decir Shiseido. No sé cómo se diga, pero es esta marca japonesa. Es un enchinador destinado a ojos orientales. Entonces no es tan curvo. No sé cómo explicarles. Perdón si está sucio, pero si se los quiero enseñar. No es completamente curvo. Es un poquito más recto. Y esa rectitud toma todas las pestañas de los ojos orientales y las levanta muy bien. Entonces los de cualquier otra persona los hace como mucho más elevados. La verdad que ya es para mí como uso otro del enchinador y tengo otros que disfruto también. Tampoco voy a decir es el único, no existe otro, no. O sea, por supuesto, si compras otro, va a ser el trabajo. Pero nada como este. Sobre todo porque este siento que está dentro de la gama de... Hay otros enchinadores igual de alta gama que creo yo que no hacen un tan buen trabajo como este. Cómprenlo. De verdad les va a durar años, años y años y años. Tienen las gomitas de reemplazo. Lávenlo muy bien y para adelante. Último producto que les quiero compartir es este gel de cejas de la marca Givenchy. Givenchy. El cepillo lo que les quiero enseñar es que tiene como pelo largo de un lado, pero del otro lado es plano. Entonces te ayuda como a abrazar la ceja y a cepillarla. Yo disfruto mucho esos geles de cejas que sí me peinan y me las dejan listas todo, todo el día. No me gusta que las cejas se despeinen. Dejan las cejas duras, eso sí, si no les encanta, pero no duras como con restos blancos, que luego también es otro problema. O sea, sientes como el pelo blanco ahí, como que parece que tienes canas en las cejas. Y no, en este caso no. Las levanta, las deja muy bonitas. Entonces sí, el Mr. Brow Groom de Givenchy. Este es el maquillaje final. Como pueden ver, como que, digo, uso una mezcla de muchos de alta gama y maquillaje como más low-end, pero lo que les quería enseñar es este acabado. Por algo son tan famosos, por algo mucha gente los ama y yo nada más les estoy compartiendo los míos, los que creo que sí valen la pena. Entonces, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si les gusta, por favor, denle like y suscríbanse a este canal para que puedan seguir viendo más videos. Todos los productos que usé, por supuesto, se los voy a dejar en la parte de abajo por si los quieren usar como referencia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.